Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Amigos de WeChat, en el capítulo de hoy en La Política TV Lo que vamos a trabajar son técnicas de derribos o llevadas al suelo Que tienen que ver netamente con el Jiu Jitsu Es la forma como yo llevo al suelo a mi compañero, a mi rival Con la finalidad que si es una competencia yo sube los dos puntos que esto conlleva En los derribes, en la estrategia de como yo voy a derribar a mi compañero de entrenamiento Incide mucho, en que factores inciden en la postura de los pies que él está generando La técnica que voy a hacer ahora es una cataculuma Y es cuando mi compañero tiene el pie derecho adelante Y es cuando estamos en la guardia opuestas Entonces, tomamos el agarre inicial Que es la gola, la absorción del codo Para generar desequilibrio en él Y voy con la mano que está en la cola a abrazar el muslo de él Cuando hago esto, ajusto el brazo contrario hacia mi hombro Y este pie lo engancho hacia adelante de esta forma Y este baja y este sube Uno, caigo Un proyecto Un plazo de conducción de control Un poco más rápido Y ahí serían los dos puntos para mí En la segunda técnica, que estamos acá en nuestro capítulo de WeChat Donde yo estoy buscando derribar a mi compañero En este caso, ahora vamos a trabajar cuando él tiene la pierna contraria A adelante, en este caso la pierna izquierda Entonces, lo que voy a hacer yo es cambiar la guardia Y bajo mi centro de gravedad Y golpeo con mi hombro la zona media de él Y mis manos toman la rodilla Y lo de arriba de espalda al suelo Entonces el gesto es Uno, abajo y arriba Uno y me meto Y derristo La tercera Se llama Se llama Oshigari Es engancha la pierna por dentro con la mía Acá por favor Lo ven que yo de arriba Oshigari El pie que ataca yo lo dejo adelante Y libero este pie acercándote de atrás Cuando libero este El derecho que está entrepierna De esa forma Entonces Se liga Y lo derribe Oshigari Entro con la entrepierna Y lo engancho De esta manera Ah, no olvidar Que al momento que engancho La pierna Hacia adentro La fuerza va Mancomunadamente Con el pie Y lo plazo En un tiempo Hacia el lado Que voy a proyectar Oshigari Y lo engancharia Ya Empiecen los técnicos Lleva Empiecen Vamos Bien Lleva Ahora Eso Y nace otra vez Y nace otra vez Cuando caiga Tiene que Tile Busque 100 kilos Usted Nicolás Ahora Igual Busque 100 kilos Bien Ahora Con el segundo Tile Ya Vaya Lo engancho Para ver más Pero ahora Lo que va a hacer Es un piso Nicolás Para llegar Y pasarla Vuelve Enseguida Y llena ¡Bien! 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 Ahora, amigos de Política TV, vamos a hacer esta misma técnica o Chigari, pero los compañeros van a caer en la posición de montada, y Ignacio va a hacer un estrangulamiento, estrangulamiento cruzado, y Ignacio va a hacer una sumisión, una americana, entonces es para que veamos más la aplicación de un derribo, más una finalización. ¡Bien! 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 glpp ¡Bien! Hach Escríbenos a contacto arroba estudiolegales.cl